Pues un lunes más aquí en Zona Franca, ya prácticamente después de un fin de semana muy atareado, muchas cosas que contarles de este fin de semana, pues el triunfo de León en casa, el gol 100 de Mauro Bocelli, algunas noticias también de Motocross, pero pues queremos empezar precisamente esta mesa de zona de juego hablando del box, de la pelea que hubo el fin de semana entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, un boxeador de Kazajistán que bueno, se dieron con todo y precisamente para esto, el día de hoy tenemos a través de la vía telefónica a mi amigo, a mi compañero, a mi excompañero, Manuel Álvarez Guevara, que quién sabe más de box que él, creo que prácticamente nadie en la ciudad lo podría asegurar. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias Octavio, gracias por el cumplido y aquí con muchísimo gusto cumpliendo los compromisos. Aquí estamos como comentas para hablar de esta pelea que sucedió el pasado sábado en Las Vegas, Nevada. Oye, ¿qué te pareció? Porque de repente estuvo como muy dividida las opiniones, si ganó el Canelo, si ganó Golovkin. A ti en lo particular que tú tienes el conocimiento, estás muy de cerca en contacto con el boxeo, ¿qué te pareció la pelea? Digo, te soy bien honesto, yo soy más de percepción, a lo mejor no tanto de cuestiones técnicas. Desde mi punto de vista, me parece que Golovkin pegó un poco más que el Canelo, aunque se veía más dañado de la cara. ¿Tú cómo viste la pelea, Manuel? Mira, Octavio, amigos, zona de juego en efecto. Fue mucho, mucho lo que tiró Golovkin en términos a lo largo de toda la noche. Recordemos que fueron 12 rounds muy intensos, muy pesados. Pero se vio mucho la percepción en ese sentido, porque el kazajo fue hacia el frente siempre, lo cual implica que sea más notoria su ofensiva, o que tú percibas más, como el resto del público, la posibilidad de que haya ganado él la pelea, o que la decisión haya sido un poquito, pues, lo que era, ¿no? Sin embargo, habíamos hablado de estilos, y respecto a los estilos, en ese sentido, precisamente se opusieron. Fue el estilo avasallador, pujante del europeo, contra el mexicano que, bueno, quiso intentar ahora el contragolpe, te voy a decir, también conectando de muy buena forma, haciendo golpes certeros y fuertes en el rostro de su oponente, pero también con un detalle técnico muy particular, porque se apostó al contraataque, y creo que le fueron muy productivos los funcionamientos, lo que plantearon. Por ahí la esquina del Chepo Reynoso, que comandó al Canelo Álvarez, fue muy sabia en ese sentido, buscando que en efecto se desgastara el europeo que fuera, que lo buscara, mientras que, bueno, el Canelo, con mucha conciencia, con mucha prudencia, se estuvo resguardando todos los impactos. Tiene razón, si salió golpeado, porque, pues, no es una función de dos cerrados, es imposible, y con tremenda metralla que se carga el kazajo, es prácticamente imposible. Pero fíjate que yo, lo único que no me gustó fue ver esa postura de falta de combatividad del Canelo, si pegaba, si contendía, sobre todo la mano izquierda, a manera de gancho, indescendente, fue muy contundente cuando le pegó prácticamente los cinco o seis golpes que le tiró a lo largo de la pelea, se los conectó muy bien dados, pero, pues, sin embargo, así como que hizo falta ese guerrilleo, generalmente la gente relacionamos al box con los fajadores, los boxeadores fajadores son quienes se encuentran y, frente a frente, cara a cara, y se dan con todo, pero, pues, este fue un estilo de estilo, donde yo creo que, francamente, Octavio, amigos, creo que sí fue un empate muy merecido. Oye, Manuel, pero a lo mejor también, yo creo que, Anelo, sabiendo que si se ponía al tú por tú, si se ponía en esa postura combativa que, por lo regular, tiene, y que, por ejemplo, mostró contra Chávez y, de repente, también con Mayweather, por el estilo también de Mayweather, ¿no?, que bien comentas lo de cuando se contraponen que el del money es más como cuidarse, como más cuidar, cuidar, que no le peguen tanto. A lo mejor, Canelo pensó que si se abría de carpas y se ponía en una contienda al tú por tú, a lo mejor no le iba a ir tan bien, ¿no? Sí, mira, Octavio, precisamente es donde yo te decía, donde tuvieron una estrategia muy adecuada, por ahí el Chepo Reynoso, su gente, y yo creo que por ahí está Óscar de la Hoya, porque recordemos que es el dedo chiquito, el Canelo Álvarez ahorita de Óscar de la Hoya, es parte de la promoción de la pelea, entonces yo creo que por ahí infiltró mucho esa parte de la información, y le están de haber dicho, bueno, lo importante es que no te fajes, si te faja, se duerme, porque la pegada del casaco es sumamente fuerte, es un peso medio natural, el Canelo va en acento, va subiendo en peso, entonces también por edades, por patiencia, por experiencia era muy complicado, se pusieron al tú por tú, entonces yo creo que Canelo por eso optaron por esa estrategia de ir caminando para atrás, tirando golpes, respondiendo, esperando la falla, pintando, hubo muchas veces donde figuró muy bien la cintura de Canelo Álvarez, quitándose impactos muy fuertes, entonces también yo creo que por ahí te digo, quizás no fue todo lo que veríamos, pero tampoco fue una de esas tremendos fiastos que se avienta en Money My Weather, oye Manuel, en el caso, bueno, yo por ejemplo, se debe decir una cosa que a mí no me gustó, ya que estábamos hablando de las cosas que no nos gustan, no me gustó como que la postura de él cuando terminó la pelea, que de hecho ahí comentaba que él había ganado ocho rounds, y luego también la mamá sale también a defenderlo, como que esa postura no me agradó tanto, digo, me pareció un boxeador mucho más sobrio, pero yo entiendo también la parte del boxeo que se está calentando precisamente esa segunda parte, en este sentido, ¿tú qué piensas de la postura que asumieron Canelo, su mamá, y precisamente de esta segunda batalla, ¿cómo puede pintar ya ahora que los vimos enfrentándose, que los vimos tan parejos? ¿Qué podemos esperar y qué piensas de esto? Mira, no hay, no es una novedad que se generen varios encuentros entre varios contendientes, a lo largo de toda la historia del boxeo nos hemos encontrado con tremendas batallas de pugilistas, donde van de ida, de visitante y de regreso y otra vez, y la octava edición, la gran edición, aquí era cantado, era cantado por las bolsas que se jugaron, por las bolsas que ganaron los boxeadores, toda la productora, por todo lo que se movió alrededor de la pelea, que fue muy mediática, como todas las que suelen ser ya prácticamente en estos tiempos a esos niveles, y entonces era muy, muy factible pensar luego en la revancha. Yo creo que el empate fue algo muy salomónico, se lavaron las manos, la comisión de Nevada desafortunadamente no es la más limpia, por ahí hubo una tarjeta medio extraña de 118, 112, es muchísimo, son 100 grandes diferencias, pero pues, si con todo ese total de empate, bueno, pues ya tienes que dar el empate, y por supuesto que se está cocinando la vuelta, yo creo que en esta segunda oportunidad van a medir, van a medir los alcances de uno y de otro, van a ver qué es lo que conviene mejor para uno y para otro peleador, y sobre eso se van a ir a la preparación, que finalmente todas las apuestas y todo lo que se ponga en la mesa es una cosa, pero ahí en el ring hasta un golpe mal tirado puede ocasionar un knockout que perjudique a todo el mundo. Oye, te cuento algo para que me des un zape ahora que me veas, y también, bueno, para que me den zape la gente que nos está viendo, iba a ir yo a apostar al empate, Manuel, cuando vi que pagaba tanto, dije voy a aprovechar para ir a apostar al empate, pero a la mera hora ni fui y mira. Si hubieras ganado una lanotota, ahorita no estarías aquí, estarías en las playas de Vallarta. Oye, Manuel, independientemente de esto, ya del combate en sí, con esto Canelo se sacude así como todas las dudas que pueda generar, por ahí estuvimos pasando el video de Don Nacho Beristain, que decía que necesitaba encomendarse a Dios, y de tantas cosas que se han hablado, hemos visto en otros espacios deportivos que critican mucho al Canelo, que le dicen que le ponen bultos, ¿tú crees que con este resultado, con esta pelea, debe de disipar ya cualquier duda del Canelo, independientemente de la estrategia que manejó, de que es un boxeador de primer nivel de élite aquí en México? Mira, sí es un peleador de élite en México, de hecho en este momento hay muy pocos que puedan estarse moviendo en los lugares donde él se mueve, cabezando carteleras de ese tamaño, no los tenemos, desafortunadamente el legado de los Chávez se quedó muy corto, el legado de otros boxeadores, por ejemplo Maromero Paez, pues murió ahí en el intento del chamaco, sigue por ahí peleando pero ya en funciones muy cortitas, no tenemos un seguidor o un reemplazo de Ricardo Sinito López, no tenemos un reemplazo de Juan Manuel Márquez, no tenemos un reemplazo de tanta gente que ha hecho grande el boxeo mexicano, y ahora bueno, pues a quien le guste y a quien no le guste, puedo considerarme de los neutrales, pero el Canelo Álvarez ahorita es la máxima figura del boxeo mexicano, entonces por las condiciones en las que se mueve, y te voy a decir una cosa, yo no sé si recuerdas hace como cinco o seis peleas, cuando peleó contra el perro Angulo, yo creo que fue el último bulto que le pusieron, pero el perro no era cualquier cosa, el perro Angulo es un león rasurado, es una persona muy capaz, con muchísima estrategia, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que le pudo haber costado mucho trabajo al Canelo, yo creo que Canelo ha ido subiendo, sin duda alguna, su preparación es increíble, la presentación que hacen en la báscula, previo al combate, con una presencia física magra completamente, es muy importante, y bueno, poniéndose el nivel de los más grandes del mundo, entonces yo creo que no es cualquier cosa, no es un secreto que es el mejor en este momento, habrá muchos en pesos más pequeños, pero en pesos pequeños, recordemos que son diferentes las funciones, son muy largas, son pocos knockouts, son pocos, la vistosidad, precisamente por las dimensiones de las propias bloqueadoras, pero en este momento, yo creo que sí forma, si no es el número uno, por lo menos sí, encabeza, o forma parte de la elite mexicana, del continente, y muy seguramente del mundo. Sí, por decirte que mencionabas a los Chávez, pues ya ellos están enfocados en otra cosa, no veíamos a Julio, no sé si, por ahí yo creo que sí, la debiste ver la parte del video este, que decía que era tan pobre, que lo único que tenía era dinero, y todos estos escándalos, que se están generando, pues ya como que lo distrajeron, ¿tú crees que en algún momento Chávez Jr. vuelva a retomar, y que haya la manera de regresarlo como al carril? Digo, supongo, pues debe del talento, lo mostró en algunas peleas, pero, ¿tú crees que sí se le pueda sacar todavía jugo, o ya lo ves como perdido a él? Bueno, comparándolo con el Canelo, pues sí, no están como al nivel, pero a él en el caso particular, ¿tú crees que haya manera de que lo recuperen? Mira Octavio, desafortunadamente, la expectativa que se forzó con Julio César Chávez Jr. fue muy alta, porque el primer punto de comparación era su papá, todos querían que fuera como él, lo más grande, y pues prácticamente es imposible igualar a alguien que hizo más de 150 peleas, cuántos campeonatos, peso por peso, sumando títulos del Consejo Mundial de Boxeo y demás, entonces fue muy complicado para él, yo creo que él no soportó ese peso, que es por eso quizá lo de la pobreza, porque tiene razón, lo que menos le falta es el dinero, pero lo que menos tiene es todo el cariño y todo el acompañamiento de la gente, entonces eso es lo complicado, yo creo que la edad ya le va a cobrar factura, no es un jovencito ya, como cuando inició, el peso ya le va a cobrar factura, porque no es tan sencillo que el de los pesos medianos, y si se sube el peso completo, la pegada es increíblemente diferente, ya son como patadas de mula, y no creo que la pudiera aguantar, aparte por la edad que tiene y las capacidades que va aprendiendo con el paso del tiempo, y pues además de todos los escándales y todo lo que le gusta meterse, está bien complicado, que pueda retomar un nivel competitivo mundial, quizá por ahí va a seguir llenando algunas carteleras en algunas ciudades, no nos extrañen de repente encontrándolo por acá, pero va a ir en el ocaso, va a ir convirtiéndose en escalones para los muchachos que van empujando fuerte ahora en el boxeo. Oye, ahorita que mencionaste ese tema y aprovechando Manuel, ya hay de noticias por acá del boxeo aquí en León, algo pronto, ¿qué es lo que se está cocinando por ahí? Si nos puedes adelantar algo. Mira, se está cocinando, se mencionó hace un par de semanas una función próximamente, no tan a futuro, no tan lejos pues, todavía no hay nada confirmado, esto es muy cambiante, a veces de una semana a otra se cambian de serie, se cambian de ciudad por las condiciones que se trabajan, pero pues estamos a la expectativa, estamos viendo el boxeo local, sigue funcionando, funcionando, los gimnasios están trabajando, los muchachos están preparando, están saliendo a funciones en San Luis, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Guadalajara, en la Ciudad de México, pero pues ya sabes, ¿no? A nivel de preparación, de crecimiento, de fortalecimiento del boxeo, y pues la materia prima en León sigue dando aquí de qué hablar todavía. Aquí hay un boxeador muy interesante, Jorge Guillén, no sé si lo hayas visto por ahí, este, pelear, yo supongo que sí también, ¿qué te parece él? Muy fuerte, un peleador en súper ligero, muy capaz, muy comprometido, muy sólido, él es quien nos puede llevar próximamente, una buena sorpresa por aquí en León, tiene una muy buena preparación, ahí en el gimnasio, el gran golpe, y pues ahí, ahí vamos esperando a ver que, que los momentos, que los tiempos se vayan dando, y vamos allí por ahí, a presentarles, en cuanto haya una oportunidad, ese prospecto tan prometedor. Ok, Manuel, pues ya está, ya está el compromiso, y aquí también, en Zona Franca, pues nos comprometemos en darle seguimiento, bueno, aquí en Mesa de Zona de Juego, nos comprometemos a darle el seguimiento, a los boxeadores aquí, leoneses, contigo, que por acá, este, nos ayudas también con, con las, ahora sí que desde las peleas más grandes, hasta, este, las más grandes, pero aquí a nivel, a nivel local. Manuel, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros, y que nos hayas iluminado en este tema, del boxeo. Nada, que agradecer, sería un placer, como, como siempre cuenta con nosotros, y estamos pendientes, un saludo a todos los auditorios. Muchísimas gracias, y nosotros nos vamos a una pausa, muy brevecita, este, en un momento más regresamos, ya nos vamos al fútbol, y a todo lo que, lo que incluye esto, del gol 100 de Mauro Bocelli, y la victoria de León.